Somos más fuertes que el miedo, más fuertes que los opresores de la libertad. Hubo un tiempo en que las mujeres pidieron a los hombres activistas que las apoyaran. Esta vez lo haremos nosotras mismas, dijo Malala, esta brillante joven pakistaní, premio Nobel de la Paz, que le ha dado voz a miles de niñas y de mujeres que anhelan ejercer sus derechos en libertad. Parafraseando justamente a Malala en el entorno de la igualdad, la fortaleza nuestra, la fortaleza de las mujeres, debe llevarnos a superar las resistencias sin miedos. ¿A buscar el apoyo de los hombres? Por supuesto que sí. Porque la igualdad involucra por igual a hombres y a mujeres. La segunda frase a la que le he dado lectura, en cita de Malala, lejos de significar que no estamos abiertas al apoyo de los aliados masculinos en la lucha por los derechos de las mujeres, lo que refleja es que hemos aprendido, que hoy más que nunca hemos aprendido, que debemos avanzar fortaleciéndonos entre nosotras. Y en este camino, sin detenernos, desde luego sumar a la otra mitad de la población, a la mitad masculina en el respeto a ser igual. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de su magistrada presidenta, la magistrada Yanino Talora Malasís, de la magistrada Mónica Soto Fragoso, presidenta de la Comisión de Igualdad del propio tribunal e integrante del Comité Interinstitucional de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, desde luego de los magistrados que integran la Sala Superior, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas quienes en este momento nos encontramos reunidos en este foro. Saludo con afecto y con mucho respeto a quienes conforman el presidio. A la magistrada Gabriela Nieto Castillo, presidenta de la Comisión de Paridad de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana AC e integrante del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. A Natalia Calero Sánchez, especialista en gestión de programas de la Oficina ONU Mujeres México. A mis compañeros magistrados de la Sala Regional Monterrey, al señor magistrado Yairzinho Darío García Ortiz y al señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Los derechos de las mujeres, los liderazgos de las mujeres, son vitales en una democracia moderna y sólida. La democracia para ser un sistema de libertades y de derechos debe incluirnos, debe incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Por eso en una sociedad de derechos como buscamos que sea la nuestra, la meta es construir una democracia paritaria. Con este propósito, el Tribunal Electoral, garante de los derechos de la ciudadanía, apuesta por la formación de liderazgos. Como institución, nos comprometemos, comprometemos nuestros esfuerzos en lo jurisdiccional, emitiendo decisiones en las cuales la igualdad, la no discriminación y la no violencia, sean baluarte, sean brújula y sean destino. En nuestras capacidades, justo también para enfrentar estos obstáculos que de repente vienen por atrás y caen casi sobre nuestra cabeza, pero detenemos a tiempo. La difusión y la formación en el derecho, hemos buscado el crecimiento de liderazgos de ciudadanas de todos los partidos políticos. También de ciudadanas que no tienen militancia, de juventud y de mujeres de comunidades indígenas. Las mujeres del norte y del sur, del centro y de la periferia, cada una de las aquí presentes, son hacedoras de cambios, de estos cambios que necesitamos en nuestro país. Por esta razón es que celebramos este primer foro regional en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres México en conjunto suman al propósito fundamental de que más mujeres sean libres. Incidan en la forma de hacer política, en tener una representación femenina que corresponda en fortaleza y solidez, que crecen en entornos hostiles o poco favorables a sus proyectos de vida personal y profesional. Por el hecho de ser mujeres, accedan a la educación, a la salida y ejercen libremente sus derechos. Si volteamos la mirada hacia atrás, debemos reconocer que hemos avanzado. Hoy las leyes y las sentencias del tribunal, de los tribunales, han perfilado la paridad como un mandato de igualdad entre las personas. Estas normas hoy vigentes sí nos delinean un mejor escenario para hacer exigible la paridad y una vida sin violencia y sin discriminación. Ambos, la igualdad y la no discriminación son principios constitucionales. Por el hecho de serlo, imponen a todas las autoridades, a las autoridades de todos los órdenes, su respeto y su observancia. La paridad en la postulación no es más un anhelo, es una realidad. La paridad en la integración de congresos y ayuntamientos guarda un estadio aún en construcción. Es un camino que se ha empezado a arar con cimientos sólidos en algunos estados, en tanto que en otros persisten múltiples debates y numerosas resistencias. La dirigencia de los partidos, sus comisiones, empiezan a tener un rostro más femenino. Desde el espacio de sus estatutos, de sus valores y desde sus principios, hay un cambio positivo. El reconocimiento formal a la presencia legítima de sus militantes mujeres en el ámbito de lo público y de lo político debe mostrar ese compromiso. En cada uno de estos espacios, las resoluciones de los tribunales y la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido clara emitiendo criterios respecto al derecho que tienen las mujeres a participar en igualdad de condiciones que los hombres en la política. Estos criterios han marcado un antes y un después. Cuando el plano de los derechos y su reconocimiento se encuentra delineado desde la Constitución, en las leyes y en los criterios jurisprudenciales, la tarea más trascendental es transformarlos en derechos vivos, es buscar que se ejerzan y que se ejerzan cada vez más. En los procesos electorales en curso, porque ya están iniciados casi todos los procesos electorales que concurren con el proceso electoral federal, estar presentes, competir y alcanzar el triunfo son los objetivos de las mujeres. Una vez en el cargo, la tarea de todas y de cada una habrá de ser incidir. Esa debe ser la meta final. A todas quienes intervendrán en las mesas de formación de este primer foro regional les pedimos que sumen, que sumen en generar cambios en el entorno de sus espacios más cercanos y en los órganos de representación y en los gobiernos que habrán de formar. Ser ejemplo virtuoso y dar acompañamiento a quienes, siendo aún jóvenes y a quienes, teniendo un liderazgo aún en construcción, buscan legítimamente consolidar una carrera política exitosa. Este foro debe ser eso, un espacio de oportunidad para consolidar liderazgos duraderos. Con votos para que esa complicidad eficiente de las mujeres se traduzca en herramienta de crecimiento y de aprendizaje constante, busquen que la sororidad sea, en su desempeño, un valor permanente. Elijan una meta y vayan por ella. Una meta a la vez. Así lo narra quien la estrategia de la red de mujeres en plural fue actora fundamental, me refiero a Silvia Hernández citada por Clara Scherer, al planear el litigio estratégico que derivó en la eliminación de la suplencia de las mujeres propietarias por sus suplentes varones en las fórmulas a diputaciones federales, quienes consiguieron por primera vez en México las candidaturas que se presentaran, atendieran, sin excepción en aquel entonces, al cumplimiento de la vigente cuota de género. Marielena Chapa, aquí presente, tal vez les diría, no se dispersen, establezcan metas y vayan por una, lógrenla y tengan ya lista la segunda. Juntas y plurales. Construyan y den contenido a esta combinación. Juntas y plurales. Unirse en pluralidad política, unirse para conseguir objetivos prioritarios, esa es la fórmula. Porque las mujeres juntas y en pluralidad tienen muchas mayores posibilidades de superar todos los obstáculos que se les presenten. La historia misma del cumplimiento de las cuotas lo ha demostrado así. El antecedente de la reforma constitucional que hoy garantiza la paridad lo confirmó. Ambos, el cumplimiento de las cuotas y el logro de la paridad, son logros de mujeres de distintos partidos políticos que trabajaron unidas por esos objetivos. Para finalizar, quiero decirles que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen a un juez que en la vertiente de cumplir con el deber de difundir los derechos para que su ejercicio sea más amplio, se convierte también en un acompañante. En un acompañante en el conocimiento de los derechos, en un acompañante en posibilitar su ejercicio, con compromiso y responsabilidad, pero sobre todo con vocación, buscamos impulsar los derechos en igualdad y la participación sin discriminación y sin violencia de las mujeres. Mucho éxito a todas y cada una de ustedes en las tareas que van a iniciar hoy. Que lo que he aprendido abone a su crecimiento y se difunde por ustedes, con quienes las han acompañado en este proyecto personal y con quienes vienen generacionalmente siguiendo sus pasos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor y un gran gusto el poder ser partícipe de un evento de tal relevancia como el que el día de hoy nos convoca. Quiero destacar en primer lugar el compromiso y el trabajo que ha demostrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres en aras de la generación de una verdadera democracia paritaria. Creo que el desarrollo de este tipo de eventos, de foros que nos comprometen, que nos sensibilizan y que nos llevan a reproducir y a replicar acciones muy, muy importantes, son de suma valía. Agradezco la invitación recibida, particularmente por parte de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien de manera muy atinada preside la Comisión de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es para mí muy, muy grato poder ser parte de esta mesa y saludar con muchísimo afecto a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, presidenta de la sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los magistrados Yersinio García y Jorge Emilio Sánchez Cordero, a quienes también saludo con mucho, mucho afecto. Va para todos ustedes un gran reconocimiento a la labor que como juristas han desarrollado. De igual manera, me es sumamente grato saludar a Natalia Calero Sánchez, especialista en gestión de programas de ONU Mujeres México. Es un gusto coincidir dentro de esta naturaleza o a un afectuoso saludo. Y por supuesto, coincidir con tantas mujeres, lideresas, con hombres también muy comprometidos con el tema de los derechos políticos de las mujeres, con el tema de la democracia paritaria. Mujeres que formando parte de diferentes partidos políticos, de diferentes sectores de la sociedad civil o diferentes instituciones de carácter público, están aquí presentes porque asumen un compromiso muy importante de género, un compromiso muy importante con la democracia, un compromiso muy importante con nuestro país. Hablar del Estado Constitucional de Derecho el día de hoy exige hablar de igualdad. Hablar de igualdad exige entender realmente a la igualdad de manera sustantiva, sustancial y también destacar que es un gran valor que vivimos en la actualidad. No podemos hablar de este diseño constitucional o de esta ingeniería si no prevalece esa igualdad sustantiva que implica también reconocer que hay un antivalor que es la discriminación y por lo tanto un valor que debemos de tener muy presente que es la no discriminación. A fin de que podamos generar espacios reales de participación, de inclusión, de mujeres y de hombres en diferentes escenarios de participación. Sin duda el objetivo al cual nos perseguimos nosotras y mujeres y hombres quienes estamos en este foro es hablar de la participación política de las mujeres, de la inclusión en espacios de toma de decisiones de carácter público y de carácter político, pero esa inclusión se da en diferentes escenarios, en el escenario laboral, en el escenario administrativo, en el escenario social, en el escenario cultural, en cualquier tipo de escenario y es un proceso de lucha que se gesta siglos atrás y que de manera paulatina ha ido logrando espacios de participación que a su vez han generado también nuevas problemáticas, nuevos enfrentamientos, nuevos conflictos, pero que a su vez generan mayor compromiso y dan luz a nuevos espacios de participación, de inclusión y así sucesivamente. Estoy convencida que a partir del ejercicio de la función jurisdiccional podemos fortalecer estos espacios de participación de las mujeres en diferentes ámbitos, particularmente como titular de la Comisión de Género de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Soy portavoz de un compromiso que tienen las magistradas y los magistrados electorales en este tema, en la consolidación de una verdadera democracia paritaria y aprovecho este momento para enviar un cordial saludo por parte de quien preside esta asociación, que es el magistrado César Wong Meraz, con quienes hemos, él y magistradas y magistrados hemos hecho un equipo realmente convencido de la importancia que tiene el tema de género, el tema de igualdad sustentiva entre mujeres y hombres. Finalmente, a partir del ejercicio de nuestra función, al ser quienes impartimos justicia y particularmente quienes impartimos justicia en materia electoral, ser depositarios de un gran compromiso con el Estado, de un gran compromiso con las instituciones y de un gran compromiso de velar por los derechos políticos electorales de las personas y particularmente de las mujeres, pues estamos convencidos de que el participar y sumarnos y reconocer este compromiso que asume en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres es sumamente importante. A través de los diferentes foros que se van a estar desarrollando, iniciando por este que el día de hoy iniciamos, se estarán generando diferentes instrumentos jurídicos que serán de gran utilidad para quienes estamos comprometidos con este tema y tenemos el compromiso también de hacerlo llegar a más espacios, a otros sectores y hacer más fuerte de estas voces. Esos instrumentos jurídicos nos permitirán orientar nuestro quehacer y hacer más grande nuestro compromiso y nuestros resultados. A todas las mujeres que el día de hoy están aquí presentes, a los hombres que también asumen este compromiso, a todas estas lideresas que a partir de sus respectivos espacios estarán proyectando lo que aquí aprendamos, lo que aquí pongamos en la mesa, lo que aquí discutamos, lo que aquí analicemos, pues a todas un gran aplauso, un gran reconocimiento porque en nuestras manos está el poder seguir construyendo este importante escenario para nuestro país. Un escenario realmente democrático, realmente paritario. Recordemos que la unidad en la diversidad es la que lo va a permitir. Muchas gracias a todas y a todos. Aplausos a la magistrada Gabriela Nieto Castillo, presidenta de la Comisión de Paridad de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Al magistrado Yair Sino David García Ortiz, también de la misma sala. Y a mi compañero de carrera, que me da muchísimo gusto encontrarme aquí al día de hoy, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, también magistrado de esta sala. Les transmito los saludos de nuestra representante, la señora Belén Sanz, quien por estar en una misión fuera de México no pudo estar aquí el día de hoy. La participación política de las mujeres no es solo un derecho fundamental, sino es un elemento esencial para la democracia. No podemos hablar de un sistema efectivo democrático si no tomamos en cuenta la voz de la mitad, al menos, de la población o si, además, limitamos el ejercicio de sus derechos. La toma de decisiones dentro de la democracia se beneficia cuando más personas participan en ella. Es por ello indispensable, además, reconocer la pluralidad que existe en nuestras sociedades y la pluralidad que existe entre nosotras como mujeres. Son muchos aún los obstáculos que debemos enfrentar las mujeres para ejercer plenamente nuestros derechos políticos. Los estereotipos de género que de manera arcaica definen el ámbito de las mujeres como el privado, mientras que lo público es el espacio natural de los hombres. La inequitativa repartición de las tareas domésticas que hacen que recaigan las mujeres en mucha mayor proporción, lo que impide que se dediquen a otras actividades. La discriminación que viven las mujeres día a día con la violencia como su forma de expresión máxima. El acceso restringido de las mujeres a los medios de comunicación para posicionar las agendas y las ambiciones políticas. Las menores oportunidades para tejer redes de apoyo, de mentoraje y de patrocinio. Según el índice de paridad que se construyó en el marco del proyecto regional de Atenea, del cual vamos a hablar más adelante, uno de los principales obstáculos de las mujeres para participar en política son los propios partidos políticos que aún se resisten a darles cabida plena. Pero hay que reconocer que no todo ha sido obstáculo. En la región de América Latina y en especial en México, se han dado avances significativos en el aumento de la participación política de las mujeres y en la garantía de sus derechos. Hay que reconocer a los movimientos feministas que han logrado mantener en la agenda desde el siglo pasado el tema y de igual forma la consolidación de instituciones democráticas tales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales que han ido construyendo una esfera de garantías que han permitido que las mujeres tengan cada vez más y mejores oportunidades de participación. En 2014, ONU Mujeres elaboró una guía estratégica para el empoderamiento de las mujeres con el objetivo de implementarla a lo largo de tres años. Quiero retomar estos cinco objetivos estratégicos porque me parece que es importante que se discutan en este foro. El primero de ellos tiene que ver con la promoción de la paridad. Si bien es cierto que México logró la paridad a nivel constitucional en la reforma política de 2014, es indispensable bajar el estándar de paridad, digamos bajarlo a las entidades federativas tanto de manera horizontal como vertical para que se asuma como una obligación y tenga operatividad. El segundo objetivo del que se hablaba en esta propuesta es el de integrar la perspectiva de género en las políticas, en las acciones y en las instituciones. Debemos entender realmente y claramente el impacto diferenciado que tiene en hombres y mujeres las acciones de las instituciones y generar información desagregada para poder dar seguimiento de una mejor manera a la participación efectiva de las mujeres. El tercer objetivo estratégico es el de fortalecer los liderazgos de las mujeres. Este foro tiene un impacto específico en este lado. Primero, porque busca garantizar la capacitación de las mujeres, algo que además es ya de todos los días para nosotras y a la vez crear redes de mentoría y de patrocinio en el buen sentido y promover la participación política de las mujeres jóvenes, además que se insertan en política. Aquí es muy importante esta idea del mentoraje entre las mujeres, el impulso de nosotras mismas. El cuarto objetivo es el de promover partidos políticos que favorezcan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Aquí debemos reconocer ampliamente el papel que han desempeñado los tribunales electorales para garantizar que las mujeres ocupen cargos en los órganos directivos de los partidos. El quinto y último objetivo es el de combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia política. Necesitamos de medios que no reproduzcan estereotipos de género que limitan el ejercicio de las mujeres, de los derechos de las mujeres. De igual forma, debemos avanzar en la tipificación de la violencia política en razón de género y en el fortalecimiento de las instituciones para prevenirla, atenderla y sancionarla de manera adecuada. ONU Mujeres, como la entidad de Naciones Unidas, cuyo objetivo es el de alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres, actualmente enmarca su labor en los objetivos del desarrollo sostenible. Llamo la atención sobre dos de ellos que resultan relevantes en el marco de este foro. El cinco, que específicamente está dirigido a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres, tiene dentro de sus metas la de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades del liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida, no solo política, sino económica y pública. Y por otra parte, el objetivo 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y a la vez garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la sociedad. Es dentro de este contexto de los objetivos del desarrollo sostenible que se enmarca la participación también de ONU Mujeres, que junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, unen esfuerzos para llevar a cabo estos foros que buscan dotar a las mujeres políticas de herramientas para su efectiva participación de cara a los comicios que se vienen en el año que viene. Yo quisiera cerrar recordando a una de las mujeres que en México luchó por abrirnos camino a quienes vendríamos después de ella, como muchas. Hermila Galindo, que con sus ponencias en el primer y segundo Congreso Feministas de Yucatán en 1916 levantaría ámpulas entre quienes se oponían a que las mujeres tuvieran voz y voto. Tal como muchas de ustedes siguen, 101 años después, incomodando a muchos. Gracias por eso. Bien dijo Hermila Galindo y a ello instamos a todas las aquí presentes. Pongámonos en pie y avancemos desde luego, porque la marcha hacia el progreso no tiene razones de espera. Muchas gracias. Y como lo sustantivo es lo más importante, como la igualdad sustantiva, la paridad en los hechos, tengo la encomienda y la representación y el honor en este foro a partir del mandato de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la magistrada Mónica Soto, de inaugurar este foro. Les pediría ponernos de pie. Un minuto, por favor. Siendo las 10 horas del día 7 de noviembre de 2017, se declara formalmente inaugurado el primer foro regional Fortalecimiento de Capacidades para la Formación de Liderazgos Femeninos hacia la Construcción de una Democracia Paritaria y Libre de Violencia. Enhorabuena y muchísimo éxito a todas y cada una de ustedes. Gracias. 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 Gracias.